Son más de 15.000 los trabajadores por cuenta propia para el ejercicio fiscal 2024 en Cienfuegos. También las micro, pequeñas y medianas empresas se han cuadriplicado, incrementando hasta 96 esos actores económicos en la actual campaña de declaración jurada. Este año se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional la ley número 164, donde se establece la obligatoriedad en el caso de los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas de presentar un formulario que recoge la declaración de los dividendos. Ya este año se agrega la presentación de esta declaración jurada, así también el impuesto sobre utilidades que las personas jurídicas deben presentar este año en formato digital. A tono con el proceso de bancarización de la sociedad, este requisito es extensivo a las entidades estatales que participarán también de los beneficios por el uso de las vías digitales. El contribuyente que pague antes del 28 de febrero, la ley le otorga un beneficio de un 5% de descuento en el caso de los ingresos personales. Si adicionalmente este pago se realiza a través de una aplicación digital, un transfer móvil, obtendría un descuento de un 3%. La campaña iniciada el pasado 8 de enero se ampara en un nuevo marco jurídico que consolida el sistema tributario y lo perfecciona en interés estatal de atemperarse a las circunstancias económicas del país. Las ocho oficinas municipales que radican en nuestra provincia se encuentran preparadas y listas para enfrentar este proceso. Están los buzones habilitados para depositar la declaración jurada en el caso de que la persona la haga en formato papel. Están los sistemas a punto, está capacitado el personal y en función de la afluencia de público que tengamos, estamos evaluando incluso extender los horarios de ser necesario. Tu municipio y localidad cuentan con tu contribución. Ejercicio fiscal al que aportarán más 100 fuegueros este 2024 a sus tributos, principal fuente del presupuesto del Estado cubano. Tu aporte importa. Ismari Barcia, Notizur.